Música Os observo desde hace mucho tiempo. Antes de que fuerais conscientes de vuestra propia existencia, os encamináis hacia vuestra perdición y siempre estáis a un paso de desaparecer. Sois la bolilla que busca la luz de una hoguera a mediante. Deseáis ser purificados por el fuego. Vuestros rezos han sido escuchados. Yo soy el fuego y ardo en deseos de conocerlos. Música 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 Música